La oficina, si bien para la gente está más vinculada al área represiva, digamos, de investigación, de denuncias, tiene una Secretaría de Transparencia y en eso, dentro de las facultades que tiene por ley de creación, es generar programas de integridad y transparencia, preventivos, digamos. En ese sentido, nosotros venimos firmando con distintos organismos o municipalidades, convenios en donde nosotros podamos asistirlos técnicamente desde la experiencia que tenemos, a los fines de que ellos vayan a llevar adelante algún programa de transparencia internamente o que quieran generar alguna herramienta, en este caso legislativa, contemplando esta situación. Entonces, a iniciativa del Vicegobernador, que se comunicó con nosotros la semana pasada, firmamos en el día de hoy un convenio marco, en donde nosotros, en este sentido, nos vinculamos con la legislatura a los fines de asesorarlos en términos, asesorar, reitero, porque a veces se confunden los términos, nosotros no somos una asesoría legal, pero sí somos una asesoría en materia de integridad y transparencia. Entonces, asesorarlo en las materias que son afines a nosotros, brindar programas de capacitación que sean transversales, ya sea simplemente para la legislatura o que esté vinculado con otros organismos u organizaciones, y de ese modo, bueno, trabajar no solamente en la faz represiva, sino en la faz preventiva. Como dos actividades iniciales, también además de firmar el convenio marco hoy, ya se generaron, que lo veníamos trabajando obviamente, unas jornadas que se van a hacer el 27 y 28 de junio en la legislatura mismo, que es una jornada de transparencia y la contratación en el Estado, en donde ahí vamos a tratar también que intervengan expositores de distintos lugares del Estado, digamos, desde el judicial, desde el legislativo, desde el ejecutivo, vamos a contar con algunos catedráticos fuera de la provincia, incluso uno que ha sido representante del BID en materia justamente de programas de integridad, que lo va a hacer por Zoom, algunos nacionales e internacionales, y por supuesto, gente que está vinculada a los organismos de control, como Tribunal de Cuenta, Contaduría, Fiscalía de Estado, nosotros mismos.